el licenciado Carlos Reyes, él es el director regional de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre en la provincia de Veraguas. Hoy vamos a abordar diferentes situaciones que se han dado en esta época de pandemia, cómo ha estado el conductor, los peatones en las vías, los operativos actuales que lleva a cabo la ATTT. Buen día y bienvenido a El Pulso de Radio Veraguas. Muy buenos días, Querube, a ti y a todos los radioescuchas. Efectivamente, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre Regional de Veraguas no ha parado durante toda la pandemia de seguir realizando las funciones que constitucionalmente se le han encomendado. Venimos realizando un trabajo de verificación de puntos de control con nuestros inspectores en diferentes puntos de la provincia de Veraguas, verificando el fiel cumplimiento a los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud, como lo son el distanciamiento, la utilización del equipo de bioseguridad, la capacidad de los buses y en ese sentido hemos logrado en alguna medida el fiel cumplimiento de las disposiciones, como lo que es la separación por fila de asiento. Creo que los conductores han tomado conciencia, también la ciudadanía, por lo menos en lo que respecta a la utilización del transporte público. No tenemos mayores incidencias con lo que es el distanciamiento. Hay un cumplimiento de un 95% aproximadamente de la ruta. Están en funcionamiento dependiendo de la demanda. Hay algunas rutas que hemos tenido conversación y que han tenido que paralizar momentáneamente los servicios por el tema que se ha registrado algún tipo de brote, como en el área de Cañazas. Ese es un acuerdo que se llegó al Ministerio de Salud, Transportistas, Autoridad del Tránsito, igualmente en el área de Mariato, para prevenir o lograr que se pueda esparcir el tema del COVID en el transporte público. Hemos logrado una para de aproximadamente unos 15 a 20 días para evitar efectivamente la propagación. Entonces, en tema de lo que respecta a operativos, estamos fuertes y tenemos todo nuestro equipo de inspectores en la calle verificando al transporte colectivo y selectivo en la provincia de Veragua y hasta el momento hay una efectividad importante y positiva para la provincia de Veragua. Hasta el momento, en áreas de, por ejemplo, la ruta urbana, ahorita no se han dado reportes de la cantidad de personas que vayan en un transporte. Se ha tenido que llamar la atención a dueños de algunas rutas de aquí, de Santiago de Veraguas, Canto del Llano, Punta, tenemos muchas rutas y quizás se haya dado el incidente en el que van muchas personas. Bueno, hasta el momento, todos los días tenemos inspectores en el área de la terminal y tenemos operativos sorpresa. Yo te puedo decir que son casos aislados, quizás una unidad, y no precisamente tiene que ser de la ruta urbana, inclusive puede ser de la vía, de la ruta hacia Zoná, hacia Cañaza, que han tenido alguna, uno o dos pasajeros de sobrecarga y se ha procedido a bajarlo y hacerle la sanción correspondiente. Pero yo te puedo decir con mucha responsabilidad que son casos aislados, podemos hablar de uno o dos casos. Al final creo que ha calado el tema de la capacitación que la Autoridad del Tránsito y Minsa tomó muy en serio y ya está haciendo hincapié en los operativos para que se le dé el fiel cumplimiento a todos los parámetros de bioseguridad, igualmente a lo que establece el reglamento de tránsito, que es lo que originalmente nos compete. Aprovecho que Herubo igualmente, además del trabajo de operaciones y de puntos de control que estamos haciendo, la autoridad está actualmente activa en lo que respecta igualmente a lo que es señalización. Se está haciendo un trabajo importante en la ciudad de Veragua, aprovechando que hay menos afluencia de vehículos, estamos dando remarcación a todos los pasos de cebra. Hemos iniciado con el casco de la ciudad de Santiago, igualmente nos vamos a trabar en los próximos días a los siguientes distritos. Estamos colocando igualmente resaltadores en lugares donde no se habían colocado, igualmente haciéndole la remarcación a todos los pasos o resaltos que se requerían por el tema de algunos trabajos que estaba realizando la empresa MECO. Entonces, en ese sentido, venimos haciendo trabajos paralelos relacionados a señalización y puntos de control en lo que se refiere a lo que es operaciones de tránsito en sí. Bien, hablaba usted de estos trabajos que se están realizando en diferentes puntos. Recientemente nos reportaban por acá en la radio del área de San Francisco que hacen falta esos resaltos en este sector en donde los buses, autos particulares, pasan a una velocidad que no debe ser porque hay personas mayores que pueden estar cruzando en ese momento y pueden sufrir algún accidente. Entonces, ¿cómo hacer que estas personas se dirijan directamente a la autoridad de tránsito y transporte terrestre de manera que esa solicitud sea atendida y se pueda dar ese servicio a la comunidad? Sí, el procedimiento a seguir es a través de las juntas locales, juntas comunales. Se dirige una nota a la autoridad del tránsito, debidamente refrendada por la población en donde se denote un interés en la población de que existe posiblemente una problemática con respecto a la velocidad en esos lugares. Esa nota es recibida en nuestro despacho y es pasada al departamento de señalización en donde el departamento hace una verificación si realmente los tramos, los límites de velocidad, se realiza un aforo para determinar o no, sí o no, la viabilidad de la construcción de un resalto. Entonces, una vez aprobado, se le hace una instrucción al Ministerio de Obras Públicas para que lo construya y luego de eso nosotros le hacemos la señalización como lo es la pintura caliente para que quede debidamente ilustrado, de que hay un resalto y originalmente igual la señal vertical que indica que próximamente se va a dar un resalto. Entonces, ese es el procedimiento. Nosotros estamos siendo bien minuciosos en la construcción de un resalto. No puede ser un tema antojadizo por alguna persona que quiera un resalto frente de su casa. Estamos verificando que realmente sea un tema comunal, que la comunidad lo necesite, que sea un tema de peligro o de un riesgo al peatón y necesariamente tenemos que tener estos dos componentes para darle viabilidad o el concepto favorable para que el Ministerio de Obras Públicas lo construya. Entonces, efectivamente, cuando estas notas y todos estos procedimientos se den, nosotros lo vamos a estar haciendo, pero siempre apegado al cumplimiento de las normas. No podemos estar construyendo resaltos a diestra y siniestra. Un llamado igualmente a la población de que no construyan resaltos de tierra, de que no lo hagan bajo sus parámetros porque no tienen el cumplimiento de los diámetros que establece el Ministerio de Obras Públicas. Y eso puede ocasionar un accidente o una víctima que lamentar. Y lo que no queremos es eso, que lo hagamos siempre bajo los canales de la autoridad del tránsito. Entonces, siempre, por ejemplo, primero ir a la junta local y luego de que esta población apoye esa nota que va a ser enviada a la ATT. Todo lleva un proceso y se puede solucionar siempre y cuando se busquen los mecanismos porque me llegan muchas solicitudes a la radio, pero yo digo, bueno, es que yo no soy la ATT. Yo creo que hay las entidades pertinentes, pero sí hace falta ese conocimiento quizás por parte de la población. ¿Cuál es ese procedimiento para solucionar cualquier situación y que se crea que sea necesario? Como usted señala, no se trata de simplemente hacer un resalto porque frente a mi casa me afecta. No es algo que afecte a toda la comunidad. Me parece muy bien ese punto también. Nosotros actualmente estamos dando conceptos favorables a muchas solicitudes que se están haciendo. Hay que recordar que la pandemia nos ha traído algunas paralizaciones en algunos trabajos. Igualmente al MOP, que es el que lo construye. Pero sí, ya se han dado conceptos favorables a varios resaltos aquí en Santiago, en los distritos también, como en Calobre, San Francisco, que se ha denunciado altas velocidades. Sí se van a estar dándole favorecer alguno de estos resaltos, pero es necesario que logremos entonces completar el ciclo o el proceso para darle una respuesta a la comunidad de la manera más rápida y evitar de esta manera algún tipo de situación que tengamos que lamentar. Habla usted de los operativos que se dan por parte del ATT también en el área del terminal, en las vías, operativos sorpresas para nuestros transportistas. Pero sí es también, quizás, no sé si acá en Veraguas se ha dado ese acercamiento por parte de los transportistas a la ATT, los busitos colegiales, estas personas que se han visto tan afectadas. ¿Se ha hecho algún acuerdo de manera que se pueda apoyar a este sector de la población? Sí, mira, efectivamente el tema de los buses colegiales ha sido impactado por el hecho de la paralización de las clases y hay una instrucción superior para que estos tipos de transporte, el que así lo tenga bien y tenga alguna funcionabilidad o algún contrato con alguna de las empresas para cargar empleados de manera privada, nosotros estamos concediendo algunos permisos para esos rubros. transporte privado para empresas que necesitan cargar empleados, igualmente para hacer traslado de algunos rubros como de legumbres y algunas compras menores para que el transporte colectivo, el transporte colegial pueda tener un respiro y pueda tener una participación activa porque sabemos que están en este momento sin que puedan generar nada. Y creo que ha sido un acuerdo del Ejecutivo con la Autoridad del Tránsito en donde nosotros le podamos dar esa solución al transporte colegial. Efectivamente, aquí en Veragua ya se han otorgado algunos permisos a los colegiales para que realicen estas labores y creo que se está haciendo todo en el marco de la ley y de esta manera le damos una respuesta a los empresarios que necesitan asegurar que sus colaboradores estén bien de salud, estén los menos expuestos posible y también le damos una solución o un paliativo a los propietarios de certificados de operación del transporte colegial que están requiriendo a gritos un apoyo de parte del gobierno y creo que ese es el compromiso que se ha tenido con ellos para darle en estas dos vías una solución tanto a los empresarios como también al transporte colegial. Así es. También la atención que se brinda en estos momentos en la ATTT es presencial, las solicitudes se están atendiendo al público. Correcto. Nosotros estamos teniendo un horario, no hemos cerrado durante toda la pandemia. Actualmente tenemos un horario normal de 8 a 12, perdón, de 8 a 4. Estamos trabajando de manera corrida, en horario normal. Todas las ventanillas de la Autoridad del Tránsito están funcionando, como trámite, igualmente las cajas, registro único. Y ya estamos haciendo las programaciones correspondientes para iniciar y retomar el tema de las audiencias de tránsito que hemos tenido una paralización precisamente por la suspensión de los términos administrativos. Entonces, saliendo de esta sesión, vamos a entrar a una reunión con nuestro director nacional, con el secretario general, en donde se van a tomar algunas medidas, en donde hay juzgados que realmente requieran reprogramar. Vamos a estar iniciando y se tiene previsto anunciar la fecha, cuando tengamos esa fecha de reinicio y de reprogramación y de levantamiento de los términos administrativos, con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar a los medios de comunicación para que ustedes manejen la información. Pero la atención al público en la Autoridad del Tránsito no ha parado durante toda la pandemia. Están todas las ventanillas habilitadas. Igualmente, Cetracen, que es un brazo auxiliar de la Autoridad del Tránsito, está funcionando a través de citas, acercándose a las oficinas. Están los links en donde pueden accesar para obtener las citas, ya sea por primera vez, renovación y todos los procesos se están llevando, se están tratando de manejar y de hacerlo lo mejor o lo más regular posible para no retrasar ningún trámite como lo que son placas, pago de boletas, renovación. O sea que todos estos aspectos se están atendiendo en un horario de 8 a 4 para darle atención a todos nuestros usuarios. Para finalizar ya, los conductores, peatones, están siendo precavidos, están tomando en cuenta esas recomendaciones que siempre da la ATTT, accidentes, se han registrado muchos accidentes durante esta época de pandemia a pesar de que hay pocos vehículos en las vías, menos circulación o simplemente las personas aún siguen siendo insistentes en incumplir estas recomendaciones que siempre da la Autoridad del Tránsito. Bien, las estadísticas que manejamos a la fecha nos indican que durante la pandemia obviamente han disminuido las colisiones. Efectivamente, igualmente los atropellos casi durante este tiempo casi no tenemos en esos rubros, pero sí se están originando una mora en el tema del juzgado de tránsito por todas las audiencias que se tenían programadas antes que iniciara el mismo COVID en sí. Entonces, esta reprogramación está trayendo quizás algún perjuicio a algunos propietarios que no han podido, porque mientras no salga la resolución del juzgado de tránsito en donde declara la responsabilidad de alguien, no han podido. Entonces, nosotros estamos tratando de agilizar esto lo más pronto posible para darle respuesta a los usuarios. Bien, el mensaje entonces tanto a usuarios de esta institución, nuestros transportistas, conductores, peatones, esas recomendaciones que siempre da la ATTT para finalizar esta entrevista. Recomendación tanto para nuestros usuarios como también para todas las personas que utilizan el transporte colectivo o selectivo, que necesariamente sigamos cumpliendo los lineamientos del Ministerio de Salud. Utilizando todo el equipo de bioseguridad, porque eso, el primer anillo de seguridad o de salud somos nosotros mismos. Hay una palabra muy importante que creo que es un mensaje a la ciudadanía, lo que es el autocuidado. Creo que nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Esta es una situación endémica que va a durar por un prolongado tiempo y nosotros somos las primeras personas que tenemos que cuidarnos. Y cuidándonos, nosotros estamos cuidando también a todas esas personas que están en nuestras casas, como son los adultos mayores, que realmente en esta situación de salud que está viviendo el país, que está viviendo el mundo entero, cuidar a nuestros adultos mayores creo que es una responsabilidad primero de nosotros mismos. Entonces el llamado es al usuario, a toda esa persona, a todos esos veragüenses, a todos esos santiagueños que realmente nosotros creo que podemos hacer la diferencia en tratar de disminuir las cifras, porque así lo hemos venido haciendo. El mensaje es para ello, sigamos cumpliendo los lineamientos del Ministerio de Salud al momento, como lo es el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de mascarillas creo que son elementos importantes. Igualmente, en el tema de transporte, hacer el buen uso de los vehículos en la vía, porque se han denotado el tema de la alcoholemia no ha parado, son casos lamentables, que durante una pandemia nosotros tengamos temas de alcohol, se están sancionando severamente y el llamado de atención es para esas personas que pongamos la barba en remojo y que estamos en unos momentos tan difíciles para que nosotros, como veragüenses, tengamos una cifra y podamos de esta manera cuidar a nuestros adultos mayores. Así que el mensaje final es en esa línea, la autoridad del tránsito siempre está vigilante del cumplimiento de los temas de salud por respecto al transporte público, estamos dando toda la atención, igualmente la autoridad del tránsito está participando en los programas como de trazabilidad y también del Plan Panamá Solidario, en donde somos actores principales, porque somos los coordinadores de transporte en estos dos rubros. Así que el mensaje final a la ciudadanía, que sigamos igualmente los lineamientos, la autoridad siempre va a estar para servirle y de esta manera pues te doy las gracias, Queruga, igualmente por darme la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía veragüense y siempre con las puertas abiertas acá en la autoridad del tránsito.